pueblo llamando al ocho cero nueve dos veintiséis treinta y tres cincuenta y tres y al ocho cero nueve cuatro nueve cuatro cincuenta y tres quince donde pueden dejar los mensajes de WhatsApp, pueden dejar las notas de voz. Bueno señores, el día de hoy y todo el fin de semana se comenzó a hablar esto pero sobre todo hoy, lo que es la conmemoración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de Altagracia. Todos los devotos, católicos, muchos, se han dado cita para todo este recorrido de la Virgen de Altagracia, el presidente de la república, Luis Abinadera, encabezó este lunes el acto de conmemoración de los cien años de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia en la puerta del conde en el distrito nacional. Durante este acto, se declaró que el lunes como día de regocijo municipal, así lo declaró la alcaldesa del distrito nacional Carolina Mejía. La imagen recorrió un largo camino saliendo desde la basílica de Higüey y en una carroza adornada por flores blancas desde la mencionada localidad hasta llegar al gran Santo Domingo. Autobuses de diferentes partes del país pues salieron con destino a Santo Domingo para hacer este recorrido para estar también en el Palacio de los deportes en la puerta del conde con la Virgen de Altagracia. Todos los devotos católicos pues se dieron cita, miles de personas, celebrando este centenario en el Olímpico de la coronación, repito, de la Virgen de la Altagracia con música, alegre, bailes típicos. Celebraron la visita de la imagen de la Virgen de la Altagracia en Santo Domingo. Los católicos se reúnen en el Centro Olímpico, Feliz Sánchez, para celebrar el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Altagracia y con ello ya lo que es cerrar el ciclo jubilar altagraciano. Así que felicidades a todos los católicos que vivieron, que disfrutaron, mucha gente devota, que tiene la fe en la Virgen de Altagracia. Los dominicanos una gran parte es así, aunque sabemos que esto es la iglesia católica, los evangélicos, testigos de Jehová, los adventistas, no creen en este tipo de cosas, en santos y demás, y solamente para ellos es Jesucristo o Jehová. Pero sabemos que en la parte de la iglesia católica esto es diferente, pues mucha gente cree en los milagros que se han visto de la Virgen de Altagracia y no solamente la ven como la madre de Jesucristo, sino como la madre de la humanidad y en este caso de los dominicanos que son tan creyentes. Estuvo presente la primera dama que sabemos que es muy católica, la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el presidente también Luis Abinader y otras autoridades más, pero lo más importante, mucha gente de diferentes pueblos que se dieron cita para este regocijo del centenario de la coronación de la Virgen de Altagracia. Cambiando de tema, señores, Rogelio Genao y Pedro Botello son los voceros del Senado de la República Dominicana. En un momento se había adelantado que el vocero del Senado podría ser el senador por San Francisco de Macorís, Franklin, oye, se me fue el apellido de Franklin, Franklin Romero de San Francisco de Macorís, pero de acuerdo al comunicado de prensa, de la dirección de comunicaciones del PRSC, el vicevoceo de esa organización política en la Cámara de Altas será el senador por la provincia de Santiago, Antonio Marte, Antonio Marte, quien está quedando su partido, también senador por la provincia de La Vega, como Antonio Marte por Santiago Rodríguez, fueron electos en las elecciones de los milientes por alianzas encabezadas por el PRSC. De su lado, Antonio Marte es un reconocido dirigente choferil que se declaró senador independiente antes de integrarse de nuevo al bloque del PRSC en el Senado. El diputado por la romana, Pedro Botello, es reconocido por su lucha a favor de lo que es la devolución del 30% de las AFP. Mientras el senador Ramón Rogelio Genao es el actual secretario general del Partido Reformista Social Cristiano y uno de los más veteranos legisladores. Ahí están los nuevos voceros, todavía se esperan cambio en el tren gubernamental, mañana será la redición de cuentas, decir que mañana estará el presidente de la República, Luis Abinader, por primera vez un presidente un día de la restauración presente aquí en Santiago. Son dos años ya de gestión de gobierno del PRM. La gente, ustedes pueden opinar, tenemos diferentes opiniones de políticos. Uno la declaran positiva, otro no positiva, están pidiendo más cosas a Luis, pidiendo también que se cambien otros funcionarios. Entonces, ustedes también pueden expresarse qué le han parecido estos dos años de Luis Abinader como presidente de la República. Pueden hacerlo a través de nuestros números, el 809-226-3353 y el 809-494-5315, también ahí pues pueden expresarse. Vamos a ver, señores, estas imágenes con la presencia de Luis Abinader y personalidades del sector eléctrico de energía, se inauguró en el municipio de Guerra, la subestación de 345 kilovatios en la localidad de Cabreto. Veamos. Esta subestación es la subestación más importante que tiene el sistema eléctrico nacional interconectado desde el punto de vista de cierra un anillo a 345 mil voltios que viene desde la subestación Julio Sauri, Cabreto, Cabreto, Bonao 3, Bonao 3, Julio Sauri. Eso indica que ahora ninguna de las zonas norte, sur, este, si pierden tensión por alguna situación interna, va a mantener la tensión a través de esta subestación. Eso significa que el sistema 345 estará bien fortalecido y podrá recibir cualquier tipo de inversión en energía, tanto renovable como térmica. Hay que felicitar al presidente de la República, que ha dado un apoyo irrestricto al sistema, además también al ministro de Minas, Antonio Almonte, y sobre todo a Martín Robles, que es el administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Ahí está, señor, las cosas positivas de lo que está haciendo el presidente. Yo sé que muchas de estas cosas la están haciendo rápido para poder presentar la señora en la decisión de cuentas que será mañana 16 de agosto. Ahorita dijo José, ante verdad, el programa que está ante de nosotros, José García, que me esperara, no recuerdo la frase que él usó, pero yo le voy a decir por qué fue. Ponme ahí en cámara, Carlito, señor director, miren, miren señores, miren señores, a tu manera, a mi manera, como tú quieras, Burger King, unas papitas crujientes para esta hora de la tarde, agradecemos a Burger King por esta degustación para todo el equipo de Lo Dice el Pueblo y Luna TV. Se votaron, se votó Burger King, de verdad que muchísimas gracias. Yo loco a que pase el programa, porque el señor director no quiere que yo coma una papita aquí, no me quieren dejar comer una papita. Nos vamos a comerciales, regresamos con más de Lo Dice el Pueblo, en breve. Regresamos, Lo Dice el Pueblo, lo Dice el